Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias Uno. Esta noche de Noticias Uno, investigación en la Corte Suprema contiene audios que incriminarían a ex embajador Benedetti en compra de votos para sí mismo en 2018. Cada vez que habla Benedetti genera un proceso penal, van más de cinco. Implosiona el pacto histórico, divididos los verdes y los petristas. Entrevistamos de primera mano a los comandos que tuvieron en sus manos a los hermanos Mucutuy. Y aquí está, esta es la imagen del día. Los otros protagonistas del triunfo de Millonarios anoche en el Campín. En primer lugar, la hinchada que exhibió un comportamiento ejemplar. Luego el fiscal Barbosa que entró sin hacer ninguna fila y que salió en la calle de honor que sus escoltas armaron a empellones. Y el dirigente deportivo Ramón Yasurún, que casi no puede salir de la zona por falta de un taxi porque su escolta no apareció. De esa historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Somos un medio independiente que gracias a sus donaciones continúa con el ejercicio periodístico libre y la defensa por la verdad. Recuerde que pueden apoyarnos con donaciones desde 10 mil pesos en Baki.co, barra inclinada la red independiente. Y atención, quienes hagan aportes superiores a 150 mil pesos recibirán el buzo de la red independiente a vuelta de correo. Ingresa a Baki.co, barra inclinada la red independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor con el que desees apoyarnos. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Y empezamos esta semana la sala de instrucción de la Corte Suprema compulsó copias para examinar si se le abre otra investigación penal al ex senador Armando Benedetti. Noticias Uno conoció aparte de unos audios que lo comprometen. Guillermo Gómez. Mónica, se trata de cuatro audios en los que se habla de 600 millones de pesos que Benedetti habría entregado para compra de votos. Esta semana la sala de instrucción de la Corte Suprema decidió compulsar copias para que se abriera una nueva investigación penal contra el ex senador Armando Benedetti por compra de votos en las elecciones legislativas de 2018, cuando él aspiraba a ser reelegido senador con el aval de la U. Lo importante es que ustedes sepan la otra historia que ustedes han olvidado. Noticias Uno obtuvo en primicia unas pruebas fundamentales en contra del ex embajador. No se ha leído un libro. Se trata de audios que revelan la existencia de una especie de cartel de corrupción al sufragante que opera en La Guajira, en este caso en el municipio de Maicao. Hoy sacamos la mayor votación en Maicao. Claro. La mayor votación. Claro. Sí, 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 no, 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 estamos aquí. Imagínate, Benedetti en Maicao inició 600 millones. Con los 600 millones de pesos mencionados por quienes hablan en la grabación, que son personas muy conocidas en la región y a las que, de acuerdo con sus afirmaciones, Benedetti habría entregado el dinero para asegurar que los electores de Maicao votaran por su nombre. El ex embajador y ex senador consiguió ese año 1.604 votantes. Esa cifra es la que figura oficialmente en los resultados de la Registraduría Nacional para el Político Barranquillero, que ha estado en boca de toda Colombia por el escándalo con la ex secretaria Laura Sarabia. Cosas tontas. Una segunda grabación, entre los mismos hombres identificados como Simón López y Luis Santolinés, ocurrió horas después de cerradas las urnas y cuando aún no se había publicado la totalidad de los resultados de las elecciones parlamentarias de 2018. En esta ocasión, ellos repitieron la suma de 600 millones de pesos como la que presuntamente entregó el ex embajador. ¿Sabe cuánto sacó Benedetti aquí? Sí, 1.300 votos. Ah, bueno, ahí tiene. Y le dio 600 barras a los barras. Según las hipótesis de los investigadores penales, la red de compra de elecciones está compuesta al menos en principio por tres hombres y Benedetti se habría beneficiado de ellos. ¿No es tipo más bruto que usted? Los audios en los que se menciona a Benedetti hacen parte de 16.000 interceptaciones telefónicas que se encuentran en un expediente al cual está vinculada la ex representante de la Cámara por la Guajira en 2018, María Cristina Soto, y quien también tiene abierto un proceso por compra de votos en la Corte. Velar para que ninguna mujer se pueda discriminar en el tema político. Otros parlamentarios costeños le habrían pagado al cartel de compraventa de votos de la Guajira y sus procesos están cursando etapas probatorias. Por ahora, la Corte Suprema analizará estos y otros audios y determinará si hay mérito para llamar a indagatoria a Armando Benedetti. El nombre de Armando Benedetti ha circulado mucho en los mentideros judiciales y políticos desde cuando estalló el escándalo de su pelea con la ex secretaria presidencial, Laura Sarabia. Víctor Ballestas. Mónica, además de los que ya tenía abiertos en la Corte y en la Fiscalía, Benedetti sumó por lo menos cinco más por sus afirmaciones contra la ex secretaria del presidente y contra sí mismo. El político barranquillero expetrista, ex liberal y ex miembro del partido de la U está envuelto en una maraña tan abultada de procesos penales, disciplinarios y administrativos que difícilmente lo puede superar otro personaje público en Colombia. Lo más llamativo de su intrincada situación judicial es que buena parte de los casos abiertos en su contra o alrededor de su nombre ha sido provocada por él mismo con sus declaraciones que bien pueden terminar siendo autoincriminaciones. Le dieron un chisme. El hurto de siete mil dólares que se encontraban en una maleta de viaje de Sarabia y por el cual ella había puesto denuncia en fiscalía al terminar enero de este año. Cuando Benedetti acusó a Sarabia de maltrato, momento en que se desató el escándalo de la niñera, el fiscal del caso empezó a adelantar indagaciones, ya llevó a Sarabia a dar declaraciones bajo juramento y se busca al o los responsables del hurto y del monto real de lo mismo. En este proceso penal se investiga a varios policías al servicio de la presidencia que tendrían responsabilidad en el uso ilegal de las pruebas de polígrafo a las que sometieron a la niñera Marelvis Mesa para determinar si ella había participado en el robo de su ex empleadora. Fue con relación a este caso que el coronel Óscar Dávila se suicidó. El tercer proceso se adelanta en la fiscalía por las interceptaciones ilegales a los teléfonos celulares de la niñera Mesa y de otra empleada de la casa de la ex secretaria Sarabia. La fiscalía general estaría determinando si abre un cuarto proceso por la petición del abogado defensor del fallecido coronel Dávila, Miguel Ángel del Río, por lo que éste llamó, comillas, inducción al suicidio, en el que estaría involucrado un alto funcionario del CTI que adelantó el allanamiento del piso 13 del edificio de la DIAN para encontrar elementos investigativos. Y un quinto proceso, el más grave de todos por sus implicaciones políticas, es el que tiene que ver con la presunta financiación ilegal de la campaña que llevó a Gustavo Petro a ganar la presidencia y que su ex embajador Benedetti calculó sin dar ninguna prueba en 15 mil millones de pesos. Hoy se supo que hasta el conductor que recogió en su casa a la niñera para trasladarla a las salas de polígrafos también había sido empleado de este político, así como lo fue la propia niñera. La figura de Benedetti aparece en todos los líos que hoy enfrenta el gobierno Petro. Sin embargo, después de armar el lío, ahora se niega a declarar bajo juramento. Con el hundimiento de proyectos de gobierno en el Congreso, el pacto histórico hace sus cuentas y le faltan tres que en teoría hacen parte de la coalición y en la práctica hacen vida social y política con actores de la oposición. Estudian también cómo volverlos a atraer. Miguel Ángel Peñaranta. Mónica, el bolsero del Partido Verde, el senador Ariel Ávila, dice que el partido no considera que haya división interna, pero admite que le ha faltado hacer trabajo de bancada. Dos partidos que eran de la coalición de gobierno y vitales para el pacto histórico están divididos hoy entre quienes son más tibios y los que definitivamente se han abstenido de apoyar las iniciativas del gobierno. En el Partido Verde, la representante Catherine Miranda ha realizado maniobras contra las iniciativas del gobierno y que se relacionaría con su amistad con el excongresista del Centro Democrático, Eduard Rodríguez. Escándalo en este país. La representante Catherine Jubinao, que públicamente ha lanzado críticas al gobierno, se descubrió su íntima amistad con Miguel Abraham Polo, conocido por su extrema oposición a Petro. Y el senador influencer J.P. Hernández, de que no hay duda, todo el mundo lo relaciona más con el Centro Democrático y con la ultraderecha que con la Alianza Verde por la que se hizo elegir. El senador Arir Ávila considera que esas actuaciones hacen parte de la independencia que se vive al interior del partido. El partido Alianza Verde es un partido que suma individualidades, nuestra razón de ser es que somos individuales y eso hacia afuera se ve como división. Nosotros apoyamos lo que creemos que tenemos que apoyar y nos apartamos de lo que creemos que tenemos que apartar. Y reconoció la fractura para apoyar las iniciativas del gobierno. Es cierto que nos hace falta actuar más como bancada, pero una división profunda nos la da. En el pacto histórico las cosas no están mejor, mientras que Alexander López, Gloria Flores y varios congresistas del movimiento están alineados con el gobierno y con el presidente Petro, otros se muestran más flojos, aunque no lo admitan. El senador Paulino Riascos, que se le ha visto más cercano a la oposición y dando la espalda a las decisiones del pacto. El representante Alir Uribe, que reconoció su error, fue cuestionado por no dejar su constancia rechazando el archivo de la investigación contra quien ha resultado el peor enemigo del presidente, el fiscal Barbosa. Siempre debemos mantener de apertura al diálogo, a construir acuerdos. Creemos también en la fuerza del pueblo colombiano y ese es un llamado también al pueblo colombiano, para que rodee al gobierno el cambio. Aunque el gobierno reconoció las maniobras de algunos congresistas, anunció reuniones esta semana para recomponer los apoyos de los partidos al gobierno Petro. Aún hay más de 37 mil hogares esperando que el gobierno desembolse los subsidios ya aprobados y otros esperando no solo que bajen las tasas de interés, sino que el gobierno aclare cómo va a entregarlos. Marta Olaya. Mónica, esos subsidios le permitirían al sector de la construcción mantener su ritmo y si no llegan, le significarían al país la pérdida de 150 mil empleos en este sector. El sector de la construcción sigue en cuidados intensivos, no solo por el alza en las tasas de interés que desincentivó la compra de vivienda, sino por el cambio de los requisitos para acceder al programa Mi Casa Ya, que disminuyó en un 70% los desembolsos de este subsidio. Mi Casa Ya sigue adelante. Según Camacol, el gremio de la construcción, aunque el Ministerio de Vivienda aseguró que hasta la fecha se han asignado 12 mil 800 subsidios, aún no se tiene certeza de los desembolsos de estos. Todavía no tenemos información de los desembolsos de los recursos del subsidio como tal, para saber cómo ha venido siendo esta dinámica, más allá de las asignaciones del subsidio, que son muy importantes también, pero hay que saber también cómo funciona la irrigación de esos recursos. Hasta la fecha son más de 37 mil hogares los que siguen esperando el desembolso del subsidio, siendo Valle, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca y Santander, donde más familias hay en espera. Y aunque el gobierno anunció que hay 200 mil subsidios asegurados para los próximos cuatro años, para los constructores, esto por ahora está en el limbo. Son subsidios que por ahora están en el papel y que lo que buscamos es que haya estrategias claras para que esos recursos de verdad impacten la actividad del sector. En el primer trimestre del año se han dejado de generar más de 44 mil empleos en la construcción y de seguir la tendencia negativa, la cifra se podría triplicar. Se estima que este freno de la venta de vivienda nueva podría potencialmente destruir 150 mil empleos en Colombia, lo que, repito, tendría un impacto económico, pero también social. Sin embargo, pese a la desaceleración del sector, el comportamiento de pago con la banca no registra cifras negativas. La calidad de esa cartera se ha mantenido en niveles estables, por ahora no tenemos como alertas de deterioro significativo en la cartera constructor. Noticias Uno contactó a la ministra de vivienda y no obtuvo respuesta. Lo cierto es que según cálculos de Camacol, se requieren al menos 90 mil subsidios para la cuota inicial, coberturas de tasa de interés y un plan de choque para el sector. Salió el índice de habitabilidad de The Economist con dos ciudades colombianas en la cola, lo que indican los indicadores. La unidad de inteligencia de la revista The Economist liberó esta semana su índice de habitabilidad de 242 ciudades del mundo, sumando factores como seguridad, transporte, arriendos, polución e infraestructura en salud. La ciudad más habitable en su medida es La Haya, de Países Bajos, y la menos Manila, Filipinas. A Medellín le dio el puesto 173, a Bogotá el 218 y a Ciudad de México el 220. Esto indica que ni el transporte masivo y lo que pasa en sus vagones nos hacen más habitables. Esto es lo que indican los indicadores. Antes de juntar sus deudas pequeñas en una sola deuda grande, hay un ejercicio de sanidad financiera que debe hacerse para evitar una bancarrota. Tener unas finanzas personales sanas es tan importante como cuidar la salud física, por lo que es recomendable seguir los siguientes consejos para cuidar su economía. Cultive sus talentos. Si es bueno en algo, debe seguirse preparando para ser el mejor. Lograr destacarse le puede ayudar a generar ingresos extra. Cuide su salud física. Cuidar su salud física va de la mano de su salud financiera. Sin salud no se puede generar dinero. Invierta. Para hacer crecer su capital debe ahorrar. Sin embargo, si quiere generar una rentabilidad, debe analizar la manera más segura de invertir su dinero. Y por último, no se endeude para cubrir otras deudas. Si ya tiene deudas, adquirir nuevas para pagar las viejas no es la mejor idea. Es cierto que existen métodos de consolidación o refinanciación, pero lo cierto es que deben ser las últimas opciones y deben estar acompañadas de un buen análisis. La acompañante de una paciente en un centro de salud de Villavicencio encontró que en la habitación en que su mamá se recuperaba descansaban también dos ratones sanos. El centro de salud dará mañana una operación de búsqueda y desinfección. Lo que en principio fue una emergencia médica para una adulta mayor que llegó con un episodio convulsivo a las urgencias del centro de salud por fía en Villavicencio, terminó poniendo en evidencia algo más grave que la precariedad del sistema de salud. Se metió acá, espérenme, verá. Espérenme, ya está bien. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. En algún momento siento que algo se está moviendo cerca de las camas y al voltear a mirar encuentro que es un roedor. Rápidamente, la hija de la paciente, quien no dejó sola a su mamá, ningún día buscó ayuda. Es la una y media de la mañana. Estoy en el centro de salud de Porfía. Pueden evidenciar que absolutamente nadie trabaja en este lugar. No hay absolutamente ninguna persona para reportar que hay un ratón. Minutos después, aparece alguien que le recomienda avisar a una enfermera. Es que en la habitación de mi mamá, la cual está desprotegida en este momento, aparece un ratón. Al momento ya viene la enfermera y dice la otra. Cuando la paciente y su hija regresan a la habitación, aparece un celador que inicia la búsqueda del roedor. Si vienes a revisar, el ratón no está acá. El ratón está en la habitación de los niños, de los bebés. Según la denunciante, después de una larga noche, al día siguiente hubo una respuesta a la presencia de ratones en este centro de salud. Y me dicen básicamente que es responsabilidad de los vecinos porque no tienen condiciones salubres. Noticias Uno habló con Luz Ángela Páramo, gerente de la empresa social del estado de Villavicencio, quien respondió que la presencia de roedores en el centro de salud es un caso aislado. Mañana en la mañana vamos a suspender la consulta, va a estar el equipo de mantenimiento nuestro, el equipo que es el encargado de toda la parte de aseo y la persona que se dedica al tema de fumigación para hacer lo que corresponda con tal de que el bichito que se encontró salga de ahí. También aseguró que mañana mismo iniciarán la investigación para saber cómo el ratón entró de urgencia al hospital. Un grupo de científicos de la Universidad Carnegie Mellon encontró que podría mejorar la interacción de los robots con humanos consiguiendoles un saquito tejido de lana a cada uno. Investigadores de la Universidad de Carnegie Mellon crearon un tejido que le avisa a un robot con precisión casi exacta cuando tiene contacto con un humano, mejorando así la interacción entre robots y personas. Durante años la ciencia ha profundizado sobre el sentimiento del tacto de un humano sobre la superficie sólida de un robot. Con estos saquitos, sombreros y hasta calcetines, tejidos con lana pero creados con un material capaz de percibir la presión y el contacto para transmitirle instrucciones a la máquina. Estos tejidos están compuestos por dos capas de hilos conductores y fibras metálicas que conducen electricidad a un patrón de encaje de red con la ventaja que puedan adaptarse fácilmente en superficies tridimensionales del cuerpo del robot. El alcance de este sistema fue demostrado en un robot revestido en el tejido permitiendo que recibiera indicaciones sobre la dirección en la que se deben movilizar con sus extremidades mecánicas. Solo en los últimos tiempos la gente asocia hacer deporte con el gimnasio. Antes el ejercicio era al aire libre, más variado, más personal, a veces más exigente, pero siempre con contacto mejor con la naturaleza. Ejercitarse es indispensable para tener una mejor salud y prevenir enfermedades. Sin embargo, se ha convertido en un mito que el ejercicio solo rinde frutos con entrenadores personales y asistiendo al gimnasio. Por esto se ha dejado de lado prácticas saludables como el ejercicio al aire libre. Utilizar los parques, las montañas, hacer senderismo, subir diferentes lugares que nos permitan conectarnos también con la naturaleza. Podemos hacer uso de la ciclovía, también podemos hacer actividades al aire libre, puede ser en bicicleta, salir a caminar con nuestros amigos. Esto trae beneficios físicos y mentales debido a que largos tiempos de encierro causan estrés. Así mismo, variar nuestra rutina diaria con otras actividades permitirá reducir los niveles de estrés a lo que normalmente estamos expuestos. Es muy importante conectarnos con el exterior, ¿sí? Y después de la pandemia, muchas personas quedaron como con el tema del encierro, ya como que no quieren saber de encierro. Entonces, conectarnos a través del ejercicio, la práctica regular de actividad física y el deporte al aire libre, pues nos ayuda en esa parte psicológica y emocional. No debemos restringirnos a una sola práctica deportiva. Explorar la variedad de ejercicios en el exterior nos permitirá disfrutar del proceso. Además de la estrella que consiguió Millonarios anoche en el Campín, hubo otras dos. El fiscal Francisco Barbosa, que entró brincándose todos los protocolos y salió violando las normas de tránsito. Y el dirigente Ramón Yesurum, que tuvo que coger taxi en la avenida. Camilo Galán. Mónica, los demás asistentes al estadio ofrecieron un espectáculo ejemplar por su acatamiento a las normas de convivencia. Hubo disturbios en la ciudad, pero a kilómetros del estadio. A la estrella de Millonarios después de ganar la final del fútbol colombiano ayer en el Campín, se le suman otras estrellas que fueron a presenciar el partido y que se sentían más protagonistas que los jugadores. El ingreso del fiscal Barbosa al Campín ha sido muy criticado en redes. El primero de sus críticos es uno de los hijos del presidente, Nicolás Alcocer Petro, quien publicó un trino sobre el presunto abuso de autoridad del fiscal, quien habría hecho valer su condición de alto funcionario para ingresar al estadio por encima de los demás. Desde la cuenta de Twitter, Nicolás Alcocer, hijo de la primera dama, publicó que fue testigo de cómo el fiscal general Francisco Barbosa y su hermano ingresaron al estadio abusando de su autoridad. Le recuerdo al señor fiscal que el protocolo de ingreso es para todos los ciudadanos y usted tiene que dar ejemplo al ser funcionario público. Al término del partido, un numeroso grupo de escoltas les abrió paso a él y a su hermano en medio de la multitud. Los escoltas lo condujeron hasta los vehículos que lo esperaban parqueados sobre la avenida 30, un lugar en el que los bogotanos tienen prohibido hacerlo. Otra estrella que se hizo notar pero que nadie estaba esperando fue Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Seguramente ninguna de las camionetas que estaban parqueadas sobre la carrera 30 era una de las suyas, por lo que intentó tomar un taxi, pero ninguno quería llevarlo. Su ira fue evidente en varias ocasiones. Hasta que un taxi aceptó prestarle el servicio. Por su parte, la alcaldesa y su esposa no pudieron ocultar su felicidad. ¡Felicitaciones a los millonarios! ¡Felicitaciones a los hinchazos! En la celebración de la estrella 16 de millonarios, los hinchas en general dieron ejemplo y a pesar de que la celebración se extendió hasta hoy domingo, la mayoría lo hizo en paz. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y Quai. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. ¡Feliz noche! ¡Felicitaciones a los hinchazos!